De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el ruido es la principal causa de conflicto vecinal, por encima incluso del estacionamiento y la basura. Soportar a vecinos ruidosos con fiestas continuas y prolongadas, así como trabajos en casa que no permiten el correcto descanso o la tranquilidad en el hogar, no es fácil. Hay gente que trabaja y que estén con su ruido hasta la madrugada me parece muy molesto, entonces me parece perfecto y la única manera de controlar esto es meter sanciones. Sí, hasta altas horas de la noche, aparte del ruido, puedes tenerlo pero bajito, no tan alto como lo suelen tener. De junio a la fecha, cuando se reforzó el programa para hacer cumplir la ley antirruido, se han acumulado más de 100 cartas compromiso de no repetición, así como 10 pagos de multa y 75 expedientes en revisión. Sí tenemos ahorita la gran noticia de que de todas estas personas que ya pasaron por un proceso, ya sea en la unidad de mediación o de juzgados por el tema de ruido, no hemos tenido reincidencias. Y entonces creemos que está funcionando perfectamente bien. Para algunas personas el cumplimiento de las medidas es importante y necesario, pero en algunos casos es insuficiente. Me parece bien, pero me parece que sí deberían de, ahora sí que concientizar a las personas de que existe y que se haga valer como tal, porque en muchas ocasiones se han hecho reportes en lo personal en mi colonia y no acuden las autoridades correspondientes. Las multas van de los 2.688 pesos a los 44.810, que contempla también talleres de concientización para la no repetición. Carla Jiménez, Meganoticias.